¡Saludos nintenderos! Presentación sorpresa del último personaje de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Cuando todos esperaban un Nintendo Direct tradicional, tras haber ocurrido un Pokémon Direct, Nintendo y Sakurai nos presentarán el próximo jueves al último luchador del Fighter Pass. Tendrá lugar a las 3 de la tarde hora española, pero podéis ver más horarios en pantalla. Nintendo España nos ha informado de que la presentación tendrá una duración de 35 minutos, y se mostrará con todo detalle al último luchador DLC del pase de expansión. La emisión ya está disponible en modo estreno en el canal de YouTube de Nintendo España, así que no olvidéis seguirlo. Si habéis estado atentos en nuestros últimos Domingo Smash, sabréis que las posibilidades de todos los luchadores han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero Dante de Devil May Cry es el último en tener más papeletas. El productor de Devil May Cry 3 nos dijo que estuviéramos atentos al día 16 de enero, además de otras dos fechas. Estos podrían ser los días de presentación y lanzamiento del personaje. Recordad suscribiros al canal para manteneros al tanto de toda la información sobre el mundo de Nintendo. Y por aquí tenéis los últimos vídeos de noticias y curiosidades. ¿Qué os ha parecido este inesperado anuncio? ¿Cuál es vuestra apuesta para el último luchador del Fighter Pass? ¡Un saludo y hasta otra!